¿Te gustó el show? Sí Ay, ya te has dicho un sí que parece un no Ay, pues es que él como artista es un 10 Pero yo estaba acá pensando en todo lo que la gente comenta Dicen que se levanta y se acuesta todos los días con una botella de tequila en la mano No, y espérate, que se hace cirugías plásticas todas las semanas No, y que ha tenido tantas parejas como para llenar un estadio de fútbol Ay, no No juzgues en mi pasado, que ya muy vivido está Mejor víveme el presente y aprende a quererme más No me juzgues por lo bello, que lo bueno empieza hoy Que aún me quedan muchas ganas de amar y dejarme amar Que la vida es una sola y hay que saberla vivir Que el amor no siempre llega y es pecado dejarlo ir No me juzgues como he sido, amame así como soy Que entre lo bueno y lo malo, mi amor por ti es lo mejor No me juzgues como he sido, amame así como soy No soy el hombre perfecto Perfecto es tan solo Dios Oye, ese que está ahí no es Eduardo Antonio ¿Cuál? No, no, niña, estás loca Mira, si Eduardo Antonio te escucha comparándolo con ese señor te mata No me juzgues por lo bello, que lo bueno empieza hoy Que aún me quedan muchas ganas de amar y dejarme amar Que la vida es una sola y hay que saberla vivir Que el amor no siempre llega y es pecado dejarlo ir No me juzgues como he sido, amame así como soy No soy el hombre perfecto Perfecto es tan solo Dios No me juzgues como he sido, amame así como soy Que entre lo bueno y lo malo, mi amor por ti es lo mejor No me juzgues como he sido, amame así como soy No soy el hombre perfecto Perfecto es tan solo Dios Solo Dios Listo, mi amor, ya terminé Qué bueno Nos vamos ¿Te puedes esperar a que me termine el trago? Sí, claro Oye, ¿viste quién estaba ahí? El cantante, Eduardo Antonio ¿No lo viste? No 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 Gracias por ver el video.